Una nueva semana para comenzar con la ayuda de Dios, con el ánimo en alto como siempre, propio de todos nosotros los que de alguna manera estamos conectados con esta obra Minuto de Dios. Inspiración, creatividad, innovación, emprendimiento, en fin, hacer las cosas de alguna manera distintas, en medio de la realidad, en medio de las complejidades que todos los días nos toca enfrentar. Esa es la historia, ese es el mundo y qué bueno que todos nosotros, ustedes, estudiantes, profesores, colaboradores, todos de cualquiera de los niveles de acción, de trabajo, de responsabilidad, estamos todos juntos saliendo adelante en esta realidad que la institución y que el mundo y que todos estamos viviendo desde el punto de vista personal, familiar, organizacional. Qué bueno, qué bueno y de verdad que quiero invitarlos, motivarlos a seguir en esta actitud. Estamos todavía viviendo este confinamiento, esta responsabilidad que tenemos todos de cuidarnos en nuestra salud, de velarlos unos por los otros y lo hacemos con ese espíritu. Sabemos que es complejo y sabemos que no es nada fácil seguramente para algunos más que para otros, pero con la ayuda de todos, colaborándonos mutuamente, en confianza, todos, sabiendo que todos estamos respondiendo y de manera especial por el servicio de la educación superior en Colombia, por el valor que tiene la universidad o las instituciones de educación superior, esta institución que tenemos que valorarla, quererla, no solamente a un minuto, a toda la institucionalidad de lo que es la universidad desde el punto de vista de ser una estructura, una institución que quiere realmente formar personas, que quiere realmente aportarle al país de manera significativa. Valoramos la universidad y nos comprometemos con ella. Muchas gracias por todo su esfuerzo y que Dios les bendiga en esta nueva semana. Gracias por ver el video.